Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Cienfuegos puntualizaron el contexto actual de la provincia al inicio de la semana. Con una tendencia a la disminución de enfermos de COVID-19, se mantienen hasta la fecha 450 casos activos en el territorio y una tasa de incidencia de la enfermedad de 518.7 por cada 100.000 habitantes. Preocupa aún la situación de municipios como Gumanayagua, Lajas y Cruces, que mantienen alta incidencia del virus en los últimos 15 días. a los grupos de trabajo comunitario, revisar cómo va a ser la consulta de abajo, la pesquisa, el funcionamiento de todo el andamiaje que tenemos en Gumanayagua hoy, Gumanayagua y Cruces, donde tenemos que centrar el espíritu, que no acabamos de resolver el problema. Además, se conocieron particularidades del proceso de vacunación en Cienfuegos, que avanza según los cronogramas previstos. En general, con la vacunación, hay avances en todos los esquemas, en todos los programas. El fin de semana fue otra vez un fin de semana intenso en la vacunación, con la aplicación de la segunda dosis de Soberana en Niño. Estábamos terminando la segunda dosis de Sinopharma. Es decir, hay adelantos en todas las adresas y tenemos a nivel del país una posición muy favorable dentro de las tres provincias que marcan la vanguardia en la vacunación. Nosotros necesitamos que esa tendencia se mantenga, que los esfuerzos realizados en la vacunación se mantenga. Ya nosotros estamos en un momento que es de cierre de la vacunación, con las dosis que faltan, y de atención individual, es decir, las personas que hay que recuperar, el caso que hay que completar. El transporte público fue otro tema de debate. La reanimación de las vías marítimas y férreas, la disposición de la movilidad local desde y hacia el Parque Villuendas, así como las salidas en días alternos de las rutas rurales. Otros asuntos, como la disponibilidad de medicina verde, los servicios funerarios y la actual intervención en los barrios, siguen en las prioridades de las autoridades del territorio, para ponerle corazón a cienfuegos en tiempos difíciles. Yanelis Pereira García, Notis Sur.